Esta noche en América Noticias Y yo respaldo a nuestra Premier Escándalo Denuncian campaña de desprestigio contra Ana Jara desde el Ejecutivo Presidente Humala respaldó el trabajo de la jefa del gabinete Guerra interna Denuncias filtradas a la prensa contra ministros Provendrían del mismo gobierno y de funcionarios subalternos Opositores al gobierno piden renuncia de Ana Jara Y recomposición del gabinete Ella dejó en claro que no renunciará Familiares finalmente pudieron despedirse de Rubén Leiva Los desconsolados deudos piden a la policía conocer el móvil de tan horrendo crimen Padrastro que golpeó a niño de 5 años Pasará 9 meses en prisión En las próximas horas será trasladado a un penal Increíble Reniek otorgó un DNI a una suplantadora Que lo usó para pedir un préstamo bancario Afectada no entiende Cómo cambiaron su foto en el documento de identidad Explosión de camión de gas en hospital materno infantil Dejó dos muertos en México Taviana Astengo y Adolfo Chuiman Nos adelantan el rumbo Que tomarán sus papeles en la nueva temporada De Al Fondo Hay Sitio Paolo Guerrero Aclara en Brasil Que su prioridad es quedarse En el Corintia